Se me vergúñe a luz 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no No, no No, no No, no ¡Gabémos que viven la vez! ¡Ces y fes la vez! ¡Ces y fes la vez! ¡Ces y fes la vez! ¡Vos que partimos todos a mi fes! ¡Ces y fes la vez! ¡Sé me gafé o lúgán pédifé! ¡Ces y fes la vez! ¡Aguabra ti o tú te llamó víve! ¡Ces y fes la vez! ¡Ces y fes la vez! ¡Ces y fes la vez! ¡Utúi tú ti mó zafá su sa! ¡Ces y fes la vez! ¡Utúi tú ti mó zafá su sa! Si se la de gap chien que consapte qu'il faut partir Se preneza fa Si se la de gap da Concepte ché qui fait partir Ché qui fait la veine Oui Ché qui fait la veine Oui, 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 oui Ché qui fait la veine Ché qui fait la veine De tout faire la veine ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!